Acá tenemos la entrada Camarones al ajillo, esa va a ser la entrada que vamos a tener hoy Y como plato principal tenemos el salmón, que ya el Ema estaba hablando del salmón Salmón a la parrilla, vamos a condimentarlo bien Después van a ver la mezcla que voy a hacer para pintar ese salmón Con cilantro, mostaza, miel, ajo Y después tenemos para acompañar un montón de verduras Que van a ser unas verduritas al wok Ese va a ser el acompañamiento para hoy Así que bueno, ya voy a empezar a cocinar porque si no no me da el tiempo Nico, la charla es divina, pero ahora arranca la parte que los invitados más disfrutan Perfecto, la de comer Es la cena Cuéntenos, Chef, querido, que trajo por acá Tenemos unos camarones al ajillo, recién salido del juego Bien Así que creo que ya estamos en hora de tanda, así que bien espectacular ¿Director? Para sentarse a comer tranquilos Espero que cocinando será mejor que jugando al ping-pong Bueno No, soy muy bueno jugando al ping-pong En el próximo bloque vamos a hablar de las peripecias del ping-pong Pero acá cuando llegó el invitado dijo nunca me ganaste un partido Y vos no negaste No, pero a veces en la vida hay que dejarse ganar A veces mentira, Agustín, no hay que dejarse ganar en nada Y en el fútbol tengo mis dudas también No, en el fútbol andábamos ahí, pero en el ping-pong lo dejé, siempre lo dejé ganar Gracias a vos, querido Chicos, buen provecho Gracias a vos Recién dimos vuelta al salmón A ver si capaz Gastón lo puede tomar porque está divino esto Recién lo dimos vuelta a la parrilla Hay que tratarlo con mucho cariño el salmón Bien Porque se deshace Ya le pusimos esa mezcla que hicimos al principio Que tiene mostaza, tiene cilantro Tiene también ajo, miel y aceite de oliva Recién lo dimos vuelta Y le pusimos esa mezcla que van a ver que bueno que queda Y por acá Acá está el vacío, obviamente Pero ese no es para el invitado Porque como ya escucharon, le gusta la carne No, no le gusta, no, no diga la carne No me gusta usted Sí, no diga eso Bueno, pero es un decir No le gusta tanto Así que la disfruta después Yo escucho, estoy concentrado acá pero escucho Así después la disfruta Pero hoy podría ser un día que disfrute el vacío Que está muy bueno Después cuando termine el programa Y las verduritas al wok Que son para acompañar Está todo en marcha En un ratito estamos comiendo Acá tengo una salsita Es una salsa de mostaza, miel, salsa de soja Nada más que para Para decorar Bueno chicos, acá tenemos un limoncito Doradito Ya lo vamos a poner por acá ¿No saben la cantidad de jugo? O sea, el mismo limón Si lo ponen a la parrilla Sí Cuando lo apretás Todo el jugo, pero mucho, mucho Así que se los recomiendo Es un buen tip Sí, sí, sí ¿Cocinas algo? Sí Sí Poco, pero cocino ¿Eso es muy viandero o no? Muy viandero ¿Cómo el mamá y compás no? Muy viandero Los fines de semana Voy mucho a los viejos obviamente Pero muy viandero, sí Bien A las órdenes Buffet del chef Claro, comida por kilo Envíos a domicilio ¿Cómo? 8, 3, 3, 3, 3, 9, 7, 16 ¿Hasta Salto Grande llegá o no? Llegamos como no Eso Nos achicamos Que no me esté mirando El mismo repartidor Suelo estar allá al mediodía Ah, le llevamos, le llevamos Te lo llevamos el día antes Gran agradecimiento a la amiga A la gente de Angie Sweet Que hoy no trajimos postre Porque Angie todavía no está en salto Si querés venir antes Si querés venir a saludar En los últimos programas Ya vas a tener postre ¿Me mandan a casa? Te mandamos, te mandamos Te mandamos, sí Ah, sos que te guste Sos como nosotros Garronel Sí, sí, arriba Un beso grande para Angie Sweet Señores que en un par de días Ya va a estar nuevamente con nosotros Y va a regalarnos Los más ricos postres Para cerrar los programas Bueno chicos Ya está el salmón Limoncito Uy, qué madera Me vino el humo encima Y ahora vamos con las verduritas Qué pinta, eh Tiene una pinta bárbara La verdad Y lo voy a decir Porque se lo dije por interno Se lo dije a usted en privado Se lo dije a vos Pero qué bueno tener A un crack como Agustín Cocinando en vivo Todos los martes Es muy difícil lo que hace Y lo digo en serio Porque después Me toma el pelo Me toma el pelo Pero no es fácil Cocina una hora y media En vivo El plato que el invitado Pide Desde cero Desde cero 100% es de cero Yo puedo dar fe Que llegué Y estaba sacando Las cosas del freezer Absolutamente desde cero Y para mí es un placer Laburar con este loco Y bueno Ojalá que sigan Muchas temporadas Para poder seguir disfrutando De un gran chef Y si usted lo tiene Hace un servicio Que está muy bueno también Tiene una barra amigo Son 20 por ejemplo Y decimos Viste que siempre el asador El que se clava Al lado de la parrilla Bueno no Contratas a Agustín Se va todo Hoy cocino en vivo Para todos Te hace la cena Cocina a puerta cerrada Absolutamente todo Tenemos salmón Hecho a la parrilla Está condimentado Como les dije hoy Cilantro, ajo Miel Y mostaza Toque de aceite de oliva Verduritas al wok Y el limoncito Que le pueden poner Por arriba el salmón Arriba las verduras Que va a quedar Muy bueno El cilantro es muy De la cocina nueva Es verdad Lo usan mucho en México Al cilantro No hay taco Que no lleve cilantro Bueno chicos Buen provecho Gracias Miren que no le saqué foto Al plato Bueno lo voy a esperar Espérame para la fotito Por favor Gracias Gracias